María no más María Elena, María Dolores María Cristina, María Laura María no más Tú no sabes qué dichoso miras Si me dices que eres mira mi dulce María María no más María, María María no más Me pregunto qué secreto tendrás Que me gustas más que todas las otras Marías que yo conocí María Elena, María Dolores María Cristina, María Laura María no más A mi lado muy feliz vivieras Y te juro que yo quiero tan solo a María María no más María, María no más María, María, María María, María María, María no más María, María no más María, María no más María María, María 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 no más María 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 no más María 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 no más Gracias.